hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando el lector de huellas no funciona en tu teléfono xiaomi en mi caso yo tengo un red min 9 así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo esto sirve para cualquier modelo de xiaomi para ello te traigo seis posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución que yo les recomiendo es que vayamos a configuración luego vamos a la opción que dice contraseñas y seguridad dentro de ella vamos a ver varias opciones le damos acá arriba donde dice desbloquear con huella dactilar le damos allí nos va a pedir la contraseña o el patrón que tengamos puesto le vamos a dar donde dice agregar huella dactilar pero esta vez vamos a agregar un mismo dedo dos veces ok entonces cuando hayamos agregado una misma huella dos veces les recomiendo reiniciar el teléfono celular y observar para ver si el problema se soluciona si no te llega a funcionar de esta manera yo te recomiendo que quites el protector o la funda ya que muchas veces estas fundas no deja que llegue el dedo correctamente a tu lector de huellas y por ende no te funciona si tampoco te funciona de esa manera yo te recomiendo buscar un paño seco y limpiar el lector de huellas huellas con mucho cuidado aunque a veces no se ve que se está sucio o que haya algo que esté interfiriendo a simple vista pues yo te recomiendo que lo limpias con un paño seco si tampoco te funciona de esta manera y tienes muchas huellas dactilares agregadas o dedos agregados yo te recomiendo que coloques solamente dos dedos o sea que agregues solamente dos huellas dactilares si tampoco te funciona de esta manera yo te recomiendo ir a menú luego baja configuración vas a donde dice acerca del teléfono le das en la versión muy hoy le das allí y va a buscar las actualizaciones que se encuentren disponibles en ese momento si existe alguna actualización yo te recomiendo que la busques y la instales todas absolutamente todas si tampoco te funciona de esta manera yo te recomiendo ir a configuración y vamos a cerca del teléfono luego vamos a darle donde dice restauración de fábrica le vamos a dar a eliminar los todos los datos nos va a pedir la contraseña y acá nos va a decir restauración de fábrica eliminará todos los datos de su teléfono incluidas fotos canciones notas y otros datos personales entonces yo les recomiendo que antes de hacer eso hagan unas copias de seguridad verdad una copia de seguridad acá atrás hacer copia de seguridad y restaurar entonces cuando hayas hecho eso restaures el teléfono a modo de fábrica bueno mis amigos espero que les haya servido alguna de estas seis posibles soluciones yo sé que si por favor compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego